¡Gracias! 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 Gracias, señor. En mi relación, me reconocí de Moussé Díada, yo soy un hijo que me adopté Nua Tissé, a Julián Chor. Yo también reconocí un pequeño hermano, con quien trabajó con el Kazafor. Yo también reconocí un anciano pukele, un pukele a Mohamda, que se llama Traza. Entonces hoy, yo estoy en el Beno, y trabaja con Pouca. Entonces la última forma de la vida, es que me acompañé de la delegación de Mohamda de los arrondimientos a Pignona, el otro día. Entonces, yo iba como eso a Julián Chor, y me decía que me iba a pasar también y me decía que me iba a pasar por la situación en que nosotros estamos. No, no, no. 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 El Fueron que no se lepara perci atteña a un movimiento. El Diat negra y se posa al otro lado. En el año Europa, la gente acercó a una segunda semana, si hay que hacer la fuerza a ese movimiento o no, también que no se veía en el barco. A los que nos están bienvenidos, a los que nos están bienvenidos a todos. Yad, y nos vemos Victor Amitadé, de la otra parte nos vemos Asumana Sana. Por tanto, un hombre de la OU, a quien se aparece a votar Alicia Pernan. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.